Hola, espero que estéis bien. Comenzamos una nueva serie titulada Mis falsetas, en la que iré haciendo y explicando falsetas que yo hago o he hecho, y pueden ser basadas en otras o íntegramente mías. Lo primero es tener en cuenta que tocar una falseta es distinto a tocar un solo. La falseta es más corta, más directa, incluso más sencilla técnicamente. Además, cumple la función de acompañar al cante, y debemos tenerlo presente siempre que acompañemos a un cantador o cantahor. A pesar de lo anterior, es cierto que partes de un solo se pueden hacer como una falseta, y al revés. Yo he querido hacer aquí unas falsetas que no están en mis dos solos de soleá. En principio, diremos que muchas veces se canta con la cejilla al 5 o más. Por lo tanto, esto nos condiciona, pues nos deja menos espacio en el mástir. Estas falsetas también pueden servir para el cante de la bandera, aunque este se hace mucho menos que el de la soleá. Teniendo en cuenta todo lo anterior, voy a hacer algunas falsetas para que las utilices como quieras. Para escucharlas, como ideas, para hacerlas igual o arregladas, etc. Vamos a empezar, primero la hago a velocidad normal, y luego te explico lo más importante. Y luego, vamos a empezar, primero la hago a velocidad normal, y luego te doy la asilo. Y luego te doy la asilo. Pero no le doy la asilo. Sino golpea. mira, esta falseta si quieres hacerla al principio le puedes hacer esto si no, empiezas directamente aquí ¿cómo se hace la entradilla? pues igual que ponemos el A por medio lo hacemos en el 6 y el dedo este en el 5 y ahora hacemos arpegio hasta abajo fácil, ¿no? el último es tirando y completamos el arpegio ¿vale? y ahora después viene el A séptima fácil, ¿no? hacemos el arpegio hasta abajo aquí igual y aquí y ahora ponemos este A fíjate cómo es es fíjate que esto es Lago pues lo ponemos así ¿vale? ahora ponemos Sol y le damos las 4 de arriba el arpegio aquí ya es con las 5 de arriba no llegamos a la primera tercera y las 4 de arriba igual levantamos otra levantamos otra tercera mira cómo hacemos esto el Fa séptima levantando y luego esto es muy lento es un arpegio hasta abajo y hasta arriba empezado con la cuarta ponemos el dedo aquí muy despacio bueno vamos con otra una falseta de tipo pulgar vamos a ver vamos a ver ¿Cómo es esta falseta? Pues ponemos como Fa ¿Vale? Por cada bajo damos con el índice Va despacio todavía ¿Cómo es esta falseta? Bueno, vamos ahora con un poquito de alzapúa ¿Cómo se hace el alzapúa? Ponemos el La menor este, ¿verdad? Y ahora una falseta un boquillo más larga ¿Cómo se hace el alzapúa? ¿Y cómo se hace esta falseta? Pues pones como el Mi séptima Aquí ¿Vale? Levantas este dedo y hacemos Empezamos con el arpegio Arpegio abajo y arriba Con bajo en cuarta Otra vez Con bajo ¿Vale? Y ahora vamos haciendo lo mismo con el arpegio Pero este sería como el Re menor séptima de paso Esto sería como el Sol Y aquí pondríamos el Fa séptima Esto sería como un Mi menor Fíjate como se hace eso Aquí solamente pulsamos con el dedo Y cada vez que pulsamos aquí Damos en la quinta Bueno, ya llevamos tres falsetas Y el pequeño alzapúa Y vamos con la última Esta vez bastante facilita Aunque en la guitarra nada es fácil Y sobre todo En esa situación de escenario De público De cantador Por eso En la guitarra Todo es difícil Y hay que buscar también la comodidad Estas falsetas son facilitas Vamos a ver Y hay que buscar también la comodidad Bueno Y hasta aquí hemos visto Unas falsetas Que no son muy difíciles Nada es fácil en la guitarra Pero de aquí podemos sacar Muchas y buenas ideas Para tocar por solear Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video